buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo ese apoyo que le estáis dando los vídeos tío y no vea qué pedazo de ranos hemos marcado aquí gente así que muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacéis y aquí están diciendo nuestra gente que ítem va a salir vale por el tema de los 12 de empleo sin que hemos pillado y gente vamos al lío vamos al lío sin el estrés y entro harto esto es muy peli muy peligroso chavales pero bueno lo bueno que hemos empezado con el libro de bethany también vale que el primer pacto va a ser ángeles tío vale hay que tener cuidado ahora primera vez que usa la espada con tainter lost en el primer piso uff cuidado eh cuidado ahora es tener fue tener fueguitos tío tener fueguitos chavales para protegernos de los de los proyectiles vale aumenta el rango de la espada mira por ejemplo si pillas polifemus eso eso es eso es mega rango vale porque te sale una porra increíble hostia no me lo esperaba para para nada no me lo esperaba para nada tío os lo juro yo chavales primera vez que me pasa que se me ha petado bueno no me ha petado muy buena ramírez bienvenido al canal tío que de repente me salió un mensajito dice desconexión del obs ese me puso ahí y pone conexión exitosa primera vez que me pasa eso tú venga va a carajo el tiktok no es el obs o si el tiktok sigue ah sí 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 estamos estamos live sí 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 claro porque el obs ha fallado exitosamente sí por toda la cara sabe vale por lo menos nos quita maldiciones tío no no espérate todavía no vale porque no va a salir ahora el pacto de ángeles bueno la verdad que pacto de que caos ahora no tío no vale no vale la pena teniendo ángeles por qué porque podríamos tener génesis tío y con génesis nos puede salvar tío tío al carajo hombre muchas gracias gg por el follow tío bienvenido al canal no no está la cosa muy mala voy a pillar caos voy a pillar caos hostia genesis eh para si todo hoy no va no va a afectar por desgracia tío que era eso el ítem es el seven seal vale es el ítem de los jinetes que hay de malo en los jinetes que te puede salir la mosca explosiva y tú ahora estás atacando cerca vale y con la mosca explosiva pues para para de los es de lo peor tío lo que lo que ahora importa es el daño tío hay no vale no vale vale me llevo me llevo la goma vale voy a buscar a los mini pingis guati cuánto valen los dlc no tengo ni la más remota idea míralo tú mismo en steam tío míralo tú mismo chavales esta ran tiene pinta de ahí pero bueno nunca 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 se sabe no tampoco lo que es lo que lo que puede pasar tío voy a intentar hacerlo lo mejor posible esta ran tiene pintaza ojalá tío ojalá porque no va a ser fácil por piñarme caos tío por piñarme caos tío nada me lo llevo de todas de todas formas tío divertida va a ser divertida va a ser eso sí vale eso sí pero eso no significa que a la mínima me pueden dañar no tío no quiero ni explotar a los ángeles tío sabes no me quiero ni enfrentar a ellos porque todavía no tenemos ni daño tío no tenemos ni daño chavales y nada con caos por buscar la suerte tío uy qué pena que podríamos estar borrando con la goma una y otra vez tío ojalá macho madre mía tío como nos puede pasar esto eh a ver es que no quiero gastarme más monedas tío para la tienda ¿sabes? es por la tienda tío prefiero no gastarme más monedas por las tiendas venga fuera al carajo me voy a llevar esto eh me voy a llevar esto porque parece que no pero por lo menos te puede proteger de los fuegos tío así que entro aquí también ya que tenemos el better joven ya es poco protección ¿no? porque ya entré ante tío ¿cómo vas con la racha? pues la primera run tío ha sido espectacular compañero esta es la segunda que llevamos es la segunda racha ¿vale? vale espérate ahí está mira y encima podemos por lo menos podemos entrar aquí tío ¿sabes? podemos entrar aquí y ya que son vale espérate no me fío de nada tío no me fío de nada tío rey ya muy bien tío madre mía que primera run compañero ha sido ha sido desproporcionado no lo siente y ahora empezamos con Titan Lost con dos Eden Blessing y empezamos con la espada tío con la espada que es de lo peor que le puede tocar tío vale vale por lo menos de lo peor que le puede tocar compañero olei esa mención vámonos ahí uy uy mira está bien oye vale vámonos seguidle chavales al señor reyazos joker vale por si no sale joker aquí lo utilizamos en el siguiente piso lo importante es tener tantos fueguitos posibles tío lo importante son los fueguitos ahora eh para por lo menos protegernos de las si el pay to win tío pero claro es importante también el perfection compañero pero tal como estamos tal como estamos yendo ahora tío eh uff sabes si es que es verdad que podríamos tener el pay to win para tener máquinas de cambio y hacer muchos cambios ahí eh y a la vez teniendo teniendo caos eh la verdad la verdad es que si compañero ahí te lo compro porque madre mía madre mía ayer me salió holy mantel en ángeles contented lost la holy mantel en ángeles con imposible imposible contented lost imposible compañero ¿sabes? ¿qué juego es? The Binding of Five Sack venga caras hombre el men que usa mods contented lost para tener holy de sonor ah amigo entonces claro eh pues nada prefiero de sonor eh porque claro es que lo han puesto en tiktok y dice y han dicho eso y yo digo eh imposible vamos que pase eso no hay más activa por aquí ¿no? ¿no? vale vámonos entonces espérate falta la secreta todavía ¿eh? hay que buscar la secreta si me sale un 4,5 voltios tío sería lo mejor ¡hey! ¿qué tal? ¿cómo estamos tío? tanto poder tío madre que se me ha crasheado bueno no se me ha crasheado el OBS se me ha desconectado del 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 de eso tú ¿estás haciendo directo en tiktok? sí, sí ahora ya llevo ya una semana y pico y cucha vale totalmente la pena ¿eh? te lo te lo te lo digo ya tío sube clips rey ya sube contenido me había salido en la tienda coño ni me había dado cuenta macho te digo rey ya es que hay que crear contenido de otro lado tío hay que crear contenido de otro lado compañero porque os lo digo claramente solamente haciendo un directo en twitch no sé a no ser que los planetas sean alien y todo eso y lo petas ¿sabes? rey ya yo hago los clips en 5 minutos no hace falta hacer hacer nada yo los clips los hago los hago en nada tío me alegro más fláxica así tío métete métete aquí ¿cómo era? nexus a ver espérate ¿dónde era? ¿cómo se llamaba? nexus clip ahí está de lo mejor yo los hago en 5 minutos los clips te sacan los mejores momentos te seleccionan supuestamente clips buenos o si no los apuntas tú y te lo haces tú ¿no? pero hijo de puta hijo de puta eso ya no me protege ¿no? cabrón de 100 tío de 100 va es que hay que hacer que porque no te vean no vas no vas a en plan como que te de el bajón ¿no? tío tiene que ser muy constante compañero esto parece que no pero hay que ser muy muy constante tío con estas cosas y al día de mañana al final surge al final surge eso tío vale voy a ir voy a utilizar esto aquí ¿vale? pues nada tío nada chavales hay que hacer re-roll tío soy mil con la espada no sirve para nada tío soy mil con la espada no sirve para nada tío tío hola de Italia hola de España ¿qué tal? ¿cómo estás? bien 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 mi canal amigo unvised Dios, ¿en serio, tío? Gracias. Gracias, compañero. Voy a seguir con la con la espada, ¿eh? Solamente hay que tener un poco de cuidado, tío. Guppi es muy difícil que salga con este personaje, tío. Vale, vámonos. Ponlo, ponlo. No te preocupes, hombre. Vale. Vale. Sigamos. ¿Qué runa es esta? No, no voy a usar el de 100, tío. Si me puedo defender bien. Si me puedo defender bien con la espada. Porque tenemos los de... Ah, vale. Joker. Uy, ¿y dónde había? Una runa. Vale, pues voy a utilizar Joker. Porque no ha salido pacto, ¿no? No ha salido pacto, ¿no, tío? Y esto viene perfecto, tío. Perfecto para dejarlo paralizado, ¿vale? Venga. Venga. De 100 por el chat, sí. 8. 8 de 100 lo voy a utilizar, compañero. 8 de 100 lo voy a utilizar, tío. Espérate. Que estoy mirando. Vale, nada. Nada, nada, nada. Ya está, ya está. Todo correcto. Vale, más daño. Es importante, tío. Importante el daño ahora, ¿eh? Nada. Vale, nada. Vámonos. Hay que hacer esto, tío. Vale. Perfecto. Buen día, Lausin. ¿Qué tal, tío? Lo bueno de la espada es que hay que seguir... Se puede abrir los cofres de pinchos, ¿sabes? Vale. Por ahora nos estamos defendiendo bien, tío. Por ahora nos estamos defendiendo un poquito bien, ¿vale? Vale. Tenemos ahí una llave cargada que está muy bien. ¿Vale? Más daño. Perfecto, tío. Cuanto más daño tengamos con la espada, mejor, ¿eh? Porque así la podemos reventar más todavía, tío. Siento lo que te afectó un poco fue los clavos porque los alejan mucho. Nada, lo importante es el daño. No te preocupes. Sí, sí tienen back el... Sí que tiene el de esos, el... De... Expulsarlo para atrás, ¿vale? Pero... Prefiero es que... Prefiero el daño, tío. Ostras, ya ves cargada, tú. Pues espérate. Lo voy a utilizar aquí. Entonces. Ahí está, al carajo. Al carajo. Al carajo. ¿Cuánto rango? Trece. Justito, ¿eh? Justito y clavadito, ¿eh, compañero? Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Hay que llevárselo, chavales. Me crece. Me crece. Dímelo más lento. Dímelo con más ganas. De verdad. ¿Qué me lo dices? Ay. Por Dios, qué pena me da. Ese me ha muerto el canario, ¿eh? Ay. Ay. Ay, por Dios mío de mi vida. Vámonos, chavales. Sigamos. A ver qué hay aquí. Hostia, ya estamos en el pie. No lo sabía, tío. Y yo aquí perdiendo tiempo. Podríamos haber utilizado la... La... La borracha. Me creía que estábamos... Por perder tiempo, tío. Por perder tiempo, tío. La madre que me parió. Vale, pues esperaré. Entonces voy a limpiar lo que queda de piso para rellenar la activa. Pues no. Entonces no. Al carajo. Al carajo, entonces. Vámonos. ¡Yiii! ¿Cómo está la gente? Muy bien, tío. ¿Tú qué tal? Pepe. Venga, Jack. Cuídate, tío. Gracias por pasarte. Vámonos. Vámonos. Vamos para Twitch. Gente. Que dan galletas. Grande, David. Muchas, muchas gracias, chavales. Por todo el apoyo, tío. Ha durado, eh. Ha durado, tío. La verdad que es una buena forma. Tenemos un buen escudo, tío. Para por lo menos entrar en una sala y que no... Vale, fuera. Al carajo. Al carajo. ¿Qué tal, agente? Muy bien, tío. Gracias, hombre, por pasarte, David. Vale. Lo importante es que tenemos 11 de daño, tío. Y madre mía. Voy a entrar aquí. ¿Vale? ¿Va? Si tenemos más daño todavía, tío. Siento culpable. Qué pena, oye. Tengo yo una pena, tío. Tengo yo una pena, tío. Tengo yo una pena increíble, tío. ¿Vale? De verdad. ¿Sabéis lo más importante que la... ¿Qué es lo más importante que la racha? Vosotros sois lo más... Sois lo más importante, tío. La racha para mí es secundario, tío. ¿Sabe o no? Se vale, que estamos en Tistos. Venidse para allá, hombre. Muchísimas gracias por pasaros, tío. Tú eres importante también, Wati, UW. Grande Fukake. Vámonos ahí. Para mí lo más importante sois vosotros, tío. Lo que es pasar el rato... Todas las veces que os podéis pasar el ratito que estáis... Ya eso para mí es... Primordial, tío. Primordial. No quiero... No quiero... No quiero entrar ya ahí. ¿Por qué? Porque no me fío ya de estas salas, ¿vale? No quiero entrar ya en estas salas por si acaso, tío. Por lo que pueda pasar. ¿Dónde va? ¿Dónde va? El IBS, al carajo. Grande, Maisy. Grande vosotros, tío. Al carajo, mira, mira, mira. Así. ¿Ves? Para esto sirve limpiar este tipo de salas, tú. El IBS, hombre. Se vaya al carajo. Sin vergüenza. Igual. Esta sala igual. Con la miedo de que dispara esta gente. Al carajo. Venga. Una cagada. Es que ese ítem, tío... ¿Ve? Otro de los ítem de Arrepentance... Para mi gusto de los peores, ¿eh? ¿Vale? De los ítem de Arrepentance. La verdad. A ver aquí si está. No, tampoco. Oh, Dios mío. El descuento me sirve. Y esto también. Cuidado de esos ojos, ¿eh? Cuidado de esos ojos. Vamos. Saludos desde España. ¿Qué tal, los Yosem? ¿Cómo estamos? Buah, Guati. Ya tengo a Caín y Boz. Increíble, ¿eh? Lo medio arreglaron poniéndole la barra de carga. Al menos sabe cuándo cargará. Oh, hostia. Hostia, fíjate. Que no lo pillo. Que ni sabía que lo habían... Mejorado. Entre comillas. Se ven el Hash y Delirium. Ocho. Ocho Hash. Y ocho Delirium con lo que estamos llevando, tú. Bastante estoy aguantando, ¿eh? Bastante. Estamos aguantando, tío. Fíjate. Dale, Fae. Cuídate, hija. Gracias por pasarte. Vale. Aquí lo que no me gusta son... Vale. Nada. Fuera. A ver, Caos no ha pagado tanto, ¿eh? Caos no ha pagado tanto, tío. La verdad. Vale. Voy a montar aquí. Aquí. Vale, aquí. Nada. ¿Cuántas horas tenés en Steam, guati? Steam. Lleva mods. Mods visuales, tío. El Steam de Isaac llevo 3.000... Casi 4.000 horas, tío. Unas 3.800 ya. O 3.900. No me acuerdo. No me he fijado, tío. Todavía. Por eso sigue ahí las 3.700. Porque a mí me he fijado las horas que llevo, ¿sabes? Hijo puta. Cómo se alejan, ¿eh? Los cabrones, tío. Venga, va. A por él. Jugosalina. Guapo, ¿cómo has estado? Mucho que no he pasado por aquí. Te extrañé mucho. Ah, besito y abracito. ¡Hostia! Mira aquí, mira, aquí. ¡Ojo! Grande. Bienvenido. De nuevo. Espero que estés bien, compañero. ¡Ojo! Mira quién se ha pasado por aquí, tío. Es de los besitos y abracitos. Qué grande, tío. No. No vamos a por delirium, compañero. No. No. No vamos a por delirium, compañero. Ace of Diamonds. No vamos a por delirium. ¿Me hago tres alas? Me hago tres alas y utilizo el de estos. ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Todo harto, chavales! Perdona, chavales, que no os hable, pero estoy concentrado en verdad, tío. ¡Ah, carajo! ¡Me voy! ¡Ah, carajo! ¡Gigi! ¡Me hago Titan Lost con la espadita, eh! ¡Con la espadita, tío! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dale a like! ¡Compartid al canal! ¡Suscribirse! ¡Y que estéis! ¡Yuuu!